Gana 3.000 libras esterlinas con el British Council IELTS Prize. Si vas a estudiar un programa de licenciatura o posgrado y tu universidad tiene el IELTS como requisito de admisión, es tu oportunidad. Debes haber presentado el IELTS con el British Council entre el 1 de mayo de 2020 y el 15 de septiembre de 2021. Regístrate y sea uno de los 7 ganadores del IELTS Prize. Financia tus estudios en México o el extranjero.